Mi nombre es Mariana Costa. Tuve la oportunidad de tener la vacuna por mi trabajo, por ser trabajadora esencial. Mi directora me informó que era elegible. Inmediatamente me inscribí. La primera dosis no tuve muchos síntomas, solo un poquito de dolor en el brazo, que es lo normal, muy parecido al dolor que da después de la vacuna del flu. La segunda dosis sí tuve dolores de cabeza, dolor en el cuerpo, pero nada, ningunos síntomas que fueran demasiados. Y pienso que prefiero tener eso un millón de veces antes de tener el COVID y de ser afectada o afectar a otras personas como mi familia y a los seres queridos. Pienso que es muy importante vacunarse. Quiero recomendarle a todo el mundo que la vacuna es muy importante y se la recomiendo. Ya mi familia también está vacunada y pienso que es algo muy importante que en este momento mucha gente a través del mundo está muriendo por esta enfermedad. Y si podemos hacer algo para parar y protegernos, es protección para nosotros y para proteger a los que están alrededor de nosotros. Gracias.